Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo videoblog Hoy es viernes, ya vino el chequecito y por aquí lo estamos gastando, mentira, estamos de compra Estamos de fifa raro Estamos de compra en el supermercado y el señor editor se paró por aquí porque él vio algo, él se encontró algo Él siempre anda escudriñando, yo le voy a enseñar la joyita que él se encontró y que nosotros vamos a llevar Miren familia lo que el señor editor encontró por aquí Queso de freír, espérense que no estoy apuntando bien, queso de freír dominicanísimo Esa barra entera cuesta $27.99 Eso iría $28 dólares Ajá, pero eso mucho queso en la vida Espérate que venden este también, entonces miren este de este tamaño cuesta $12.99 ¿Y este? Ese blanco Este es blanco, $12.99 igual cuesta, ¿verdad? Sí Entonces estábamos discutiendo que igual nos llevábamos, si nos llevábamos el amarillo, nos llevábamos el blanco ¿Qué tú crees, qué tú crees, qué tú crees? El blanco no dice Ay, pero espérate que lo venden en más pequeña porción Eso es dominicano Ah, pero ahí no dice dominicano, no Ahí no dice kendall Eso no tiene la banderita Es este que tiene la banderita dominicana Vamos a ver, yo, ahí sí, es sí, miren Lo venden en más pequeña porción Si ustedes desean, que es este cuadro Está muy bien $6.99 Mira Pero no sé qué es en... Hay para todo Ajá, claro Tenemos queso peruano Ah, queso peruano también, oye Venezolano ¿Cómo? Bueno, no vamos a ir de aquí, señores Que no vamos a quezar la vida Familia, miren Andamos por aquí buscando olla de presión Porque ustedes saben, mi cocinadera Mañana tenemos la baila Y miren esta, qué grandototota que encontramos Pero también tienen otros precios La caja engaña Miren, este es de $59, que es esa que está acá No, ese es de $55 Y esta cuesta $52 Y así sucesivamente Aquí en Saraga también, familia Yo estoy anonadada y sorprendida Porque miren, todo lo que tienen, familia De cositas del hogar Yo quedé encantada Miren cuánta cosita bonita Esta charolita me gustó mucho Y son en porcelana Dios mío, esta cámara se gobierna hoy Miren, $2.99 en porcelana Estas cositas Me han encantado Creo que me voy a llevar una de estas Para medir el arroz O servir Esta está bien bonita Sí, esta está buena Vamos a llevar una de estas Ay no, pero qué linda está esta área, familia Me ha encantado Yo sé que yo siempre le digo esta palabra a ustedes Miren para allá Qué grande Cuántas cosas Wow Bueno, ya es hora No, espérate Me encantan las tazas, familia Miren estas tazas Exactamente Si seguimos aquí Vamos a fracasar Familia Y tuve que salir de la tienda apresurada Porque si no Si no Ay Dios mío Pero aquí ya vamos de camino a casa Después de una jornada de trabajo Toda así bien fría El clima está bien loco, familia Llovió Nevo Se puso claro Se puso oscuro Y el lunes tenemos Eclipse Así que pues familia Nos estamos preparando Para el eclipse Que va a pasar En todos los Estados Unidos Pero que tendrá Más connotación Acá en Ohio Desearles Que ustedes tengan Un hermosísimo Fin de semana Y también Que la pasen en familia Que los que van a descansar Descansen Que los que van a pasear Que Dios les acompañe Y que todo 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 lo que tengan pautado Lo puedan realizar Y ustedes ya saben la frase ¿Verdad? ¡Vamos al mambo! No quiero llorar Y no puedo dejarlo Pensando en ti Pensando en ti Y extraño tus besos Y por todo lo que has hecho Estoy agradecido Estoy agradecido Y siempre tenía comida en mi plato Y cuando andaba en la calle Solo Nunca me dejaste Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo Estoy agradecido Hola familia Por aquí ya es sábado Me acabo de dar un aseo personal Y me encuentro por el baño de casa Pero que mejor lugar que el baño de casa Para hacerte esta recomendación Que vengo a hacer el día de hoy Y es nada más y nada menos Que esta marca que voy a dejar por acá Este hilo inalámbrico Portátil Y a la vez también recargable Ellos están en Amazon Que por supuesto Les voy a dejar el link En la caja de descripción Y comentario fijado Para que vayan a ver Este novedoso producto Este novedoso producto También sirve para limpiar Aparatos especiales Para el cuidado bucal Y yo les voy a mostrar brevemente De que se trata Que por qué hemos traído esto a casa Porque mi esposo tiene La encía muy sensible Y esto es ideal para eso también Vamos a mostrarle Así es como viene Esta cajita vino dentro de esta Que es el hilo dental inalámbrico Miren familia Es recargable Miren como viene En esta manera Esta es la base En donde usted le va a poner el agua Y ya tiene carne Miren como lo ha encendido Y tiene diferentes copas acá Bien Lo voy a apagar En lo que les muestro Todo lo que trae Trae su manual de instrucción Muy importante Para todo lo que usted vaya a comprar Y entonces por acá Aparte en la caja Trae diferentes cabezales Miren Tiene este Tiene este Que es el que voy a utilizar Como hilo dental Y también tiene este Aquí tiene lo que es El cargador Y también esto es Para usted limpiarse Los dientes Recuerden que esto también Limpia aparatos portopédicos Trae en total Cinco cabezales Y el cargador Voy a colocar Este cabezal Va a ser el que voy a utilizar Para el agua ¿Verdad? Y entonces Miren el tanque Por acá Que usted lo rellena Muy fácil Ven como se despega Miren acá Aquí le vamos a agregar agua Y vamos a hacernos Nuestra limpieza De dientes Así De rutina Ahí está Le he puesto el agua Y vamos a probarlo Está muy 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 liviano No pesa para nada Lo he prendido Antes de enseñarle a ustedes Esto es muy potente Señores Tengan mucho cuidado En las velocidades Que van a utilizar Porque yo le di Y eso llegó hasta el techo Así que tengan mucho cuidado Vamos a ver Qué tal Este Hilo dental inalámbrico Vamos a ver Con cuánta potencia Limpia esto Es como que si usted tuviera En el odontólogo Familia Porque esto tiene una presión Tiene que tener mucho cuidado Yo lo presioné Sin mirar Y ya ustedes saben A mí En lo particular Me gustó mucho Y vamos a ver Si el otro cabezal Del cepillo Y eso Es Qué función Más tiene Me encantó Búsquenlo en Amazon Y voy a dejar El código O el link En la caja de descripción Seguido de mi aseo personal Vinimos para la cocina Ay, 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 ay Miren qué hermosa Se ve esa bollota Ahí Qué belleza Y por aquí Tengo ya Las viandas O víveres Que voy a pelar Para este delicioso Caldo de res Es mucho por pelar Así que Empecemos Ya Luego les muestro Cómo ha quedado Todo por acá Por esta cocina Y té del fuego Ya la carne Vamos a ver Qué tal Yo le puse Bastante agua Familia A la olla Para que Agua de aquí De la llave Para que No me fuera A suceder Ningún accidente Y si familia Definitivamente La carne está Bien blandita Miren cómo se ha puesto Y eso está Delicioso Déjenme mostrarles Con un tenedor Qué tal La carne Que trae la paila Para el día de hoy Para este Cocido de res Miren familia Eso se va Solito Miren Wow Qué rico A esto solo le falta Agregarle los vegetales Y Vamos a hacer Un arroz blanco Porque esa es La manera En lo que le voy a servir Hoy No obtuve Los envases Que yo quería Para esta venta Pero En lo que llegan Los que sí quiero Voy a utilizar Unos Y ya les muestro Familia Miren No se vayan a reír Pero recuerdan Un manquito Que yo compré En Walmart Miren Yo he tenido Que utilizarlo Para mover esa olla Porque esa olla Me queda Demasiada alta Pero nada Así estamos cocinando En otro ángulo Les muestro Qué tal me veo Encima de mi banquito Moviendo mi olla Nueva De presión Y bien así es como Me estoy resolviendo La vida ¿Verdad? Vamos a echarle Más agua A la sopa Porque Miren Yo sé Que la gente Se está riendo En su casa Pero es lo que Tengo que hacer Miren para acá Familia Cómo es que va Quedando esto Ay, 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 ay Qué delicia Para los clientes De la paila El día de hoy La carne está bajo Por supuesto Pero está bien blanda Mirenla por acá Cómo está la carne Y ahí vamos a esperar Que todos estos Vibres Y todo esto Esté Ahora le voy a agregar Un poquito más De esto Déjenme mostrarles Les voy a mostrar Miren Le voy a agregar Un poquito De este sazón licuado Ya le agregué pimienta Y un poquito más De cilantro Familia Ya la paila Está lista Por acá Miren Cómo le puse A todas Las tapas De los contenedores Esto Ya lo tengo Por acá Porque le eché Bastante agua fría Para quitarle La presión A la olla Y miren Qué delicioso Quedó eso Ay Ay Esta cámara Está malcriada El día de hoy Que no se quiere Enfocar Bien Pero miren Cómo quedó Esto Familia Ay Lo que trajo La paila El día de hoy Sábado Miren qué rico quedó Y por aquí Tengo Los contenedores Ya el arroz Casi está El arroz Se voy a servir Lo voy a servir Acá En esto Y la sopa En estos contenedores Ya luego me llegarán Los que realmente Si quiero Pero mientras Están estos Familia Miren por acá El menú Cómo lo he servido En los contenedores Ya pronto Lo voy a tapar Para que ustedes vean La presentación De esto Más o menos Cómo es Y también tengo Alguien muy importante A quien presentarles También Ya miren Tapado Qué tal queda Con el arroz Así quedaría El set Esto es Lo que trajo La paila El día de hoy Sábado Buen provecho Miren por acá Ya comimos Ustedes vieron El menú Que trajo La paila Y todo Pero Para que ustedes Vean Que el mundo Es tan pequeño Aquí está Dani Dani Es un amigo Del canal De cuando yo No tenía Ni 10 suscriptores ¿Verdad? Y Dani Vino desde Nueva York Y aquí está En Columbus Ohio Dani Le voy a decir A ustedes Desde qué tiempo Él me sigue Y para que ustedes Vean Que nada más Hay que tener Las cosas Acá En el corazón Y ponérsela a Dios Dígale Dani Hola familia Muy buenas tardes Yo sigo a Jennifer Desde después de pandemia Sí 2021 ¿No? Más o menos Cuando yo me suscribí De verdad No tenía 100 suscriptores Todavía Ah Vieron Y él es cliente De nosotros Aparte de eso Comió con nosotros Y nosotros Nos sentimos encantados Ahora estamos esperando A la familia de él Que llegue ¿Verdad? Y ya le está trabajando Está haciendo su vida Sí Todo muy bien Gracias a Dios Y bueno Si estoy aquí En Columbus Gracias a Ahí vieron Vamos a ver Cuando nos seguimos Conociendo Ustedes y yo Los que quedan De la familia Que somos bastante ¿Verdad que sí? Nos vemos ratito Que Dani y yo Vamos a seguir Compartiendo por acá Y para que ustedes vean Que aquí sí somos Un equipo El señor editor Después de comida Ahí está Sí pero yo sé Por qué él lo hace Para que le toque Su café después De Familia Planet Por acá Ya van a ser Las 11 de la noche Y el día Ha sido bastante largo Me dio una hambre A esta hora Y déjenme enseñarle Que me voy a comer Por esta El señor editor ¿Y con quién Te estás riendo? Viendo algo aquí Ah Él se está riendo Viendo algo Miren familia Lo que me voy a comer Es esta ensalada De pepino Con tomate Sí Me voy a llenar De todo eso Porque yo la hambre No la soporto De verdad que no No, 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 no Y así no me voy a acostar Familia Hoy domingo Me rendí anoche Después que me comí Todas ensaladas Y andamos por acá Por Walmart Porque queremos comprar Unos lentes Para el eclipse De mañana No cogió el tarde Y lo que estoy viendo Es que por acá No hay Hay lentes de todos Menos de esos Y me cuenta una señora Que pusieron unos cuantos Ahí en el lugar De visión En donde tienen Los lentes recetados Y dije que se fueron En un segundo Estos son todos Los que hay Pero nosotros Vamos a ir otra vez Por cabezudos A ver si tienen alguno Lo vamos a ver ¿Qué? Lo vamos a ver Vamos a ver Si no pues Con lentes o sin lentes Con lentes o sin lentes Como queramos Habler el eclipse Nos seguimos preparando Mientras Familia les digo Que por aquí El weather está Muy bueno Muy agradable Pero yo como siempre Tengo que andar Con algo encima Por eso me puse esto Y vamos a llegar A la óptica En resumidas cuentas Familia Planet No encontré Los lentes Para el eclipse El día de hoy domingo Porque lo dejé todo Para última hora Pero mi esperanza Está en que En Ashland En donde yo voy a entregar Mis farmacias Mañana Ahí tienen un Walmart También hay unas ópticas Y eso Entonces allá Lo estaban vendiendo Pero yo no le puse Como mucha atención A eso Y en fin Por allá Por Ashland Que si se va a ver El eclipse Yo pienso que mañana Podemos encontrar Lentes para eso Para la ocasión Y también Otra cosa Allá están rentando Los parqueos Para ver el eclipse Por 10 dólares Y se va a ver Porque va en dirección A Cleveland Que es el lugar El epicentro De verdad De donde totalmente Se va a ver Bueno Pero Ashland Ya va en camino Y está más cerquita Nos seguimos preparando Mañana hay trabajo Mañana hay escuela Mañana todo va Normalito Y yo pienso Que desde allá Vamos a ver Qué hacemos Gracias por haber llegado Hasta esta parte Del video Vlog Muchísimas gracias A todas las personas Que video tras video Me demuestran Su cariño Su apoyo Y también Me dejan comentarios Muy bonitos Este es el momento En que quiero invitarte A que te suscribas Si aún no lo has hecho Vamos a suscríbete Dale like al video Comenta Comparte Activa la campanita De notificaciones Y sobre todo Pero muy importante Para esta servidora Aquí en la caja De comentarios Déjame saber Qué tal te ha parecido Este video Vlog Si te perdiste De casualidad Uno de mis videos Aquí te voy a dejar Este para que lo cheques Si acabas de llegar A esta familia Planet Si aún no me sigues En redes sociales Sígueme en Instagram Y en Facebook Como Jennifer Planet Vlogs Se decide Y ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye 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 bye